El set que nos armaron aquí la producción, precioso para hablar en el día de hoy del bordado, esta técnica ancestral. Y bueno, para hablar de este tema, con todo gusto recibimos a Virginia Sosa Santos, es artesana textil, es vestuarista, artista y docente, así que muchísimas gracias por estar con nosotras, bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, contanos sobre el bordado, antes de hablar del resurgir de este arte. ¿Tenemos idea de cuándo comenzó este lenguaje? Tiene miles de años, literal. Como lenguaje expresivo creo que es más cuando el uso del bordado empieza a ser más simbólico. En principio la función empieza con la costura, de unir piezas para generar prendas, empieza incluso antes del textil, porque se ponían piezas, por ejemplo, flores, piedritas, en determinadas piezas para darle determinado valor. Y después eso se va perfeccionando con la creación del hilo, después empieza a ser mucho más pictórico, a poder representar flores y bueno, ahí se va desarrollando más como si fuera un lenguaje, algo más artístico y desprendiéndose quizá de su función más ritual o más en ese plano. ¿Y qué simbolizaba ese arte para la mujer en las diferentes épocas? Bueno, en realidad eso, como es una técnica va atravesando la historia y a través de lo que va atravesando como técnica va contando un poco lo que la sociedad pone en esa técnica. Y si la mujer ha sido la que ha estado históricamente más vinculada al arte, no así la única. Por ejemplo, en la Edad Media el bordado que daba muchísimo rédito porque en realidad se bordaba para la nobleza, para la realeza y tenían un gran valor económico, los talleres eran de hombres. Y la mayoría de los bordadores eran hombres, no mujeres. Entonces como que va cambiando mucho estas relaciones con el bordado y el género a través de la historia también. Virginia, ¿por qué crees que hay un resurgir de esta técnica? Bueno, creo que tiene como muchas causas, como que es policausal. Una creo que tiene que ver con esta cuestión de que en el avance, esta vorágine de la hiperaceleración en la que estamos viviendo, hay una necesidad súper inminente de parar y de volver a espacios internos y volver a conectar con la producción. Para mí es muy importante también como, más allá de la técnica o de algo artístico, reconectar con que nuestras manos pueden hacer, con nuestros propios métodos de producción de determinadas cosas, poder guardar el nombre de una túnica, como que las cosas no queden por fuera de nosotros. Devolvernos cierta agencia a través de lo manual, creo que eso es algo que veo bastante en quienes participan de mis talleres, por lo menos. Esa necesidad de volver a conectar con algo que proponga tiempos más dilatados. Claro. Hablas mucho también en el libro de lo que simboliza estar en el presente, disfrutar el presente. Que es como algo que es muy raro, ¿no? Porque el estado de presencia involucra estar en esa cuestión, que no estés pensando en el futuro ni tampoco en el pasado, y es muy difícil para nosotros. Pero cuando estableces una actividad manual que es repetitiva, que es bastante meditativa, te permite estar ahí en ese fluir de una manera bastante también como dinámica, ¿no? Como de repente una meditación que a veces es más difícil sostener, ¿no? El estado de presencia ese de la mente en blanco. Yo a Borde pienso un montón de cosas, pero ese estado es bastante más fluido y presente que cuando no... Ahí está. Hablándonos de los beneficios que tiene a nivel físico y también mental. Sí, creo que está alma, mente y cuerpo están muy integrados y en esta disciplina se integran bastante. Por un lado, porque esto, crear con tus propias manos tiene beneficios muy altos porque te genera esto mismo de, bueno, yo puedo hacer algo, ¿no? Esa cuestión. Y además la mayoría de las personas se acercan diciendo, ay, yo soy horrible, no puedo hacer nada con las manos. Pero es algo que realmente, si te digo, hablamos de la historia, ¿no? Y tiene miles de años. A esta altura, este gesto prácticamente está en nuestro ADN. Es un gesto que venimos repitiendo a lo largo de los miles de años de desarrollo, de civilizaciones. Entonces, creo que eso en parte además nos une a todos de alguna manera. Entonces, bueno, eso es un aspecto. Después el otro aspecto también que tiene que ver con este espacio interno que se genera en el que podés conectar, ¿no? Con una presencia interna tuya y eso es bastante... Eso tiene beneficios muy grandes. Entonces, el conectar con el estado presente, con tu mundo interno, con que tus manos producen algo que tiene sentido, que además después puede, por ejemplo, un regalo. Vos estás dando tiempo. El tiempo creo que es el oro del momento actual. Entonces, regalar, por ejemplo, algo así también, ¿no? Y genera este tipo de vínculos. Es colectivo también. Si alguien quiere comenzar con esta técnica, ¿qué es lo principal o lo básico que necesita para arrancar? Acá tenemos... Antes se llamaba el tambor y ahora se llama... Bastidor. Bastidor. Sí, creo que es un término más generalizado, globalizado. Claro. En la actualidad. Bueno, necesitamos agujas. Yo acá tengo algunas. Aguja, hilo... ¿Aguja especial de algún grosor determinado o depende de la tela? La aguja depende de la tela y depende del hilo. Es como esta cierta ecuación de depende qué tela voy a usar, qué aguja voy a usar y qué hilo. Bien. Entonces, hay algunas muy promedios, ¿no? Como, bueno, pero agujas de bordado tienen el ojito más largo. Bien. Por lo general. Hilo y tela y bastidor. Igual yo siempre digo que en realidad también existen los materiales específicos, pero siempre hay hilos de costura en la vuelta y agujas y tela. Y con eso se puede... Todavía quedan mercerías, por suerte. A mí me encanta ir a la mercería y ver todo lo que son los diferentes hilos y... Ahora hay más. Y todavía quedan costureros en algunas casas. ¿Verdad? Algunas latas de galletita todavía hay. Entonces, como que podés tener los materiales específicos o también podés empezar a probar, ¿no? Claro. Como con hilo de coser. Yo empecé así también. Hay diferentes puntos, ¿no? Uno tiene que ir aprendiendo. El punto cadena, el punto cruz, el punto de la arena, digo, del relleno. Hay repertorio, se llama eso. Como repertorio de diferentes puntadas para hacer diferentes representaciones, ¿no? Claro. Lo mismo que hay en cualquier técnica, ¿no? Y uno tiene que ver, bueno, decir, bueno, yo voy a querer bordar, por ejemplo, esta... Es una servilletita, ¿no? Es como un... Sí, eso no tiene todavía función. Primero se tiene que calcar lo que vas a dibujar, ¿no? Se calca. Primero tenés el diseño. El diseño. Después que puede que lo imprimas, porque capaz que lo tenés en la compu o algo, lo imprimís o lo tenés en papel, con carbónico se puede pasar, como esa es la técnica más tradicional. O si no, también se puede poner por debajo de la tela y se pone por arriba la tela y con la luz de una ventana o a veces simplemente se ve y una lapicera de estas que se borran con calor, ¿vieron? Estas que se usan los chicos en el liceo y eso. Bueno, eso se está usando mucho ahora, porque después con un secador lo borrás. Entonces no te queda rastro y si te equivocás... Claro, lo podés borrar. Y el tambor, bueno, hay de diferentes tamaños. Bueno, ahí vemos uno más chiquitito, es más grande y otros que tienen como un soporte como para sostener para aquellos que de repente quieren o muestra. Esto en realidad es simplemente como más decorativo, pero sí hay bastidores que tienen pie para que puedas estar también, mantener la altura, porque también es un involucramiento físico súper grande, entonces está bueno mantener lo mismo que tenés la compu más alta o algo así. Y los hilos también de diferentes colores, el grosor también hay diferentes hilos, hay unos que venían que los separás. Sí, como los dos grandes son el mouliné y el perlé, ¿no? Y el perlé es un hilo más como este que es un cordón y no se separa. Y el mouliné ahora no tenemos ninguno acá, pero es esta madejita mucho más tradicional que tiene dos precintitos de papel, los separás y tiene hebras. Entonces podés trabajar con una, con seis, con cuatro y tenés diferentes valores de línea. Bien, y colores lisos así, completos y después hay otros que son como matizados, ¿no? Que te da ese degradé que podés... Sí, a esta altura hay de todo, porque el mercado, eso sí, entonces hay metalizados que brillan en la oscuridad, matizados de todo. Divino, recién te comentaba fuera de cámara cómo guardo, además de mi madre, mi abuela, mis bisabuelas. Antes se daba mucho el tema del bordado. Por ejemplo, recién te explicaba, hay una blusa ahí que después me gustaría mostrarla para compartir, que es un mantel que empezó a bordar mi mamá antes de casarse. Después se casó, lo dejó y al tiempo lo convirtió en una blusa para una de mis hermanas que terminó el bordado con un pájaro, eran flores, pero no tenía más ese hilo que bordaba antes y terminó con un pájaro. Pero a lo que voy es que antes se bordaba, me acuerdo que bordaban las toallas, bordaban las sábanas con las iniciales. Yo tengo las iniciales de mis abuelos en las sábanas y en las toallas. Era muy común eso. ¿Vos pensás que ahora va a comenzar de nuevo, de repente se resurgir de bordar, como decís, algunas prendas como para... Bueno, sí, está sucediendo bastante, muy de la mano del upcycling también, ¿no? Que es esta cuestión de, bueno, volver a darle una vida a las prendas. Creo que no sé si ya va a volver en esta cuestión como de lo funcional, del mantelito y eso, porque también todavía ahora estamos en esto de que eso, como que le das mucho valor a eso y de repente las cosas duran poco, ¿no? Como que tenés que encontrar también una tela buena, porque después de que le invertís todo ese tiempo, querés que se mantén como tu abuela, dure toda la vida y que pase a tus nietos. Pero sí está muy ligado a la moda en este aspecto del upcycling y eso sí está teniendo como un resurgir bastante grande, sobre todo en la vestimenta. Y después también, bueno, como un acto simbólico, político, como lo hemos visto también en marchas, lo hemos visto como ahora asociado a otros lugares. Está como tomando el lugar que la sociedad le está dando ahora, ¿no? Como esto que veníamos hablando que va dependiendo un poco en qué momento histórico se da. Virginia, contanos del libro que tiene que ver con toda esta temática. Sí, bueno, hace poquito salió. La verdad que fue un trabajo bastante grande y largo porque está compuesto de tres partes. Una que es más una investigación, la otra que hacemos un repaso de los materiales y después el otro ya es la técnica per se, así como para, con esta idea también de la técnica para conectar un poco también con este espacio interno. Así que es un manual, lo hicimos con la idea de que fuera, para mí me gustan mucho esos libros que tenés en tu casa y vas y volvés muchas veces, ¿no? No es algo como que, bueno, lo lees de una y quedó, sino que lo podés ir a consultar, como, no sé, los libros de cocina, ¿no? Como esas cosas que si tenés, que tenés, por ejemplo, no sé, le vas a abordar el nombre en la túnica a tu hijo o a alguien, decís, bueno, puedo, ah, es este libro y ves las puntadas o si querés hacer un repaso también de la historia. Bueno, la idea es que es un poco un libro, un libro objeto para leer de manera lenta también, como en el tiempo del bordado. Y nada más tiene una fotografía, preciso, que le ilustra aún más. El tema, al principio hablamos también, hay profesionales que también se dedican a hacer esta técnica, pero una forma de concentración, de lograr este, por ejemplo, hablamos de los cirujanos plásticos y demás, que tienen esas cosas, esa clase, esos talleres de costura para tener una precisión, una concentración, bajar el nivel de estrés. Sí, sí, porque en los cirujanos, imagínate, la mano y que no te tiemble es fundamental y la precisión. De hecho, sí, ahí está como esta cuestión de la reparación, que para mí es muy linda que trajiste a los cirujanos, que tiene que ver un poco con la pregunta de este resurgir. Creo que el acto de bordar y de coser es un acto de reparación muy simbólico. Entonces, por eso también siento que en este momento, en que el tejido social está súper comprometido y tenemos muchas grietas y eso, es un acto muy lindo de como de remendar un poco, emocionalmente y simbólicamente. Como hacen los japoneses cuando se rompe algo que dice que lo pegan, que queda con otra belleza. Exacto, de hecho hay también, con esto que veníamos hablando del upcycling, esta movida se llama visible mending, que es como el surcido visible. Entonces, la prenda refleja que ese uso está reparado. Claro. Y se hace de colores, con esta cuestión de volver también a utilizar y que no todo sea desechable, rápido, ¿no? El fast fashion. Entonces... Virginia, esto, aquella persona que quiera comenzar con esta técnica, practicar, ¿es muy costoso, es muy caro de repente comprar el tambor, los hilos? Bueno, el mercado uruguayo es un poco alto, ¿no? Como en costos así porque todo es bastante, es importado, sobre todo la mayoría de los materiales. Pero esto mismo, se puede bordar con lo que hay en casa a mano, ¿no? Hilos de coser, lanas, como que en realidad tampoco ponerse como fetichista con el tema de los materiales porque en realidad podés acceder, por lo menos para probar la técnica. Después, si te enganchás de repente podés ir a las mercerías y más o menos una madejita te sale entre 70 y 140. O sea, como que podés ir armando de a poco también, ¿no? Como no caer capaz que en el consumismo de quiero todos los colores, quiero todas las agujas. Pero sí, siempre yo incito mucho a que usen lo que está en la vuelta para por lo menos probar la experiencia y después la vas armando tu costurero, digamos, como tu gotiquín. Bueno, les pregunto a los chicos si quieren hacerle alguna pregunta a Virginia. Dos cosas. Primero lo que decía, ¿no? Y el tema de la mercería, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención una mercería que está en una estación de servicio. ¿Verdad? Ustedes van por propios, no vamos a decir qué estación es, pero van por propios. Igual escasean. Claro, pero por eso mismo me llamó la atención. Antes de Avenida Italia, sobre mano derecha está esta estación de servicio. Y el otro día voy a cargarlo hasta ahí y miro y digo, una mercería acá, ¿no? Ay, no me encanta. Porque podría haber otro tipo de sal, una mercería. Entonces me llamó poderosamente la atención. Hace tiempo que está esa mercería. Hace mucho tiempo, pero, o sea, no la había visto. Que eso me dio ahí, sí, Coco, además. ¿Eh? Claro. Pero lo que te quería preguntar es con respecto, que hoy hablábamos, el tema del crochet de repente se deriva de nuestras abuelas y es una técnica que se aprende desde muy chico. Con respecto a esta técnica, ¿cuál crees que es una edad como para decir, bueno, ya pueden empezar a...? Ah, bueno, yo aprendí de súper grande, o sea, en realidad. Y creo que a partir de los cinco años, por ejemplo, ya hay como, de hecho hablábamos ahora fuera del aire, que en las escuelas Waldorf se enseña mucho a los niños. A partir de los cinco años, por esta cuestión de la motricidad fina, de la paciencia. Entonces creo como que ya sabiendo que se puede mantener dos manos haciendo movimientos que sean sincrónicos, ya podés empezar a abordar y después todo lo que te permita la vista y el pulso. Claro. Eso es fundamental. Así que ya está. Hay que tener paciencia, Coco, no aplica para vos. Pero justamente, bueno, ve ese huevo y la gallina, ¿no? Porque para la... Yo creo que va. Me ayuda. Claro. Hay que dar un poco de tiempo. ¿No? El tema que de grande ya como... No, pero mucha gente empieza de grande. Sí. Claro. De grande. Bueno. Sí. En el entretiempo de los partidos. Claro. No tienen nada que hacer, que ya hablaron de la cancha, de esto, ahí te veo. Claro. Bueno, te voy a empezar a aplicar. Mucha gente hace antes de dormir también, ¿no? Como un ratito para bajar un poco. Claro, como para bajar es buenísimo. Es buenísimo. Y ahí ya te vas a dormir más tranquilo. Apartás de la tecnología y te pones a... Claro. Y hay implementos. Es fácil conseguir por esto que decía Coco, ¿no? La mercería es un lugar que está como... Pero se compra en otro lado. Y en internet. Mira, no, claro. Bueno, yo iba a decir eso. Que ahora también está esta facilidad de poder comprar internacionalmente. Y te lo traes. Entonces, y ahí se abre muchísimo porque hay mucho más. Pero sí hay muchas mercerías. Hay, de hecho, una mercería especializada. Entonces, se encuentra, ¿no? Hay una que es especializada y se llama mercería de bordado. Después, algunas, las tradicionales, ahora ya están trayendo porque ya se dieron cuenta de que es algo que volvió. Entonces, les sirve tener... Y hacer en grupo está bueno también, ¿no? También. Sí, es hermoso. También esta es una muy buena época, ¿no? Sí, claro. Es una época que está haciendo feo. Pero ves que hay gente que está en las vacaciones en la playa. Sí, sí, también, también. Ahora, Virginia, hablemos de tiempo. ¿Cuántas horas, cuántos días lleva, no sé, hacer, un buzo? No. Pero un buzo. En cuanto... Y bueno. Arracar con un abufaco. Pero depende del bordado, claro. Depende del punto, depende. Bueno, pero algo sencillo, algo sencillo. ¿Cuántos días? Depende cuál sea el diseño, pero lo que sí es bien básico así es, depende si es lineal o relleno, ¿no? Porque una cosa es una línea y otra cosa es rellenar. El relleno sí lleva muchas horas, ¿no? Aunque sea un bordadito así y si tiene siete colores, por ejemplo, yo bordo cosas muy chiquititas, pero a veces me lleva ocho horas y es así. Pero bueno, tiene muchos diferentes colores, matizados y muchas puntadas de relleno. Entonces creo que es medio difícil de cuantificar. Por eso también es muy difícil de poder ponerle el valor y es algo que está muy subvalorado también, pero bueno. Sí, básicamente si es lineal o es relleno, la cantidad de horas va a cambiar dramáticamente. De repente una cosita así en una línea te lleva 20 minutos y si vos le agregaras un centímetro y lo rellenaste, llevaría aproximadamente tres, cuatro horas. Entonces es como que capaz que... Pero Virginia, qué lindo lo que dijo Lu de hacer un encuentro también entre diferentes, o pueden ser amigas, familias, diferentes generaciones también, digo, es un momento de encuentro que me parece precioso. Sí, yo trabajo mucho. De hecho doy talleres anuales, entonces bordamos en conjunto y se da esta diferencia de generación, de género, porque tengo estudiantes hombres y mujeres. Entonces, y el encuentro que se da es súper lindo y trabajo mucho con bordado colectivo con una mesa que es súper grande, es como ya un dispositivo y se trabaja. Y lo trabajamos también en espacios públicos o con temáticas a bordar. Y sucede un diálogo muy interesante por la horizontalidad que se da, porque se encuentran personas que piensan distinto y es muy difícil encontrarte en ese momento y dialogar desde el respeto, además. Entonces, realmente es un mediador muy interesante para lo comunitario y lo colectivo. Qué bueno que se animen los hombres también, ¿no? Sí, un montón. Tenemos varios, ¿eh? Son bastante conocidos así. O sea, para lo poco que hay, la poca cantidad de gente que somos, en comparación, hay bordadores importantes que tienen cursos. Por ejemplo, en Domestika es una plataforma súper conocida. Yo tengo a estudiantes hombres todo el tiempo, de hecho, que van al taller anual. O sea, sí hay un cambio bastante grande y están... Bueno, de hecho, creo que hace dos salones municipales quedó un chico que es bordador y en el Salón Municipal de Arte. Entonces, también hay una entrada en el mundo de las artes visuales ya mucho más posicionado. Claro. ¿Hiciste una D? Sí, estaba viendo ahí en el tambor. Claro que sí. A ver. Mirá, mostralo. Para mostrarles una mini puntadita como la de Inicio. Qué lindo. Sí, desayunas. Se los dejo acá después. Qué bueno. Después tenemos que rellenarlos. Sí, claro. Ahí va. Ahí, lo hacemos en conjunto. Lo rellenamos en conjunto. Perfecto. Me encanta. Virginia, muchísimas gracias. El libro lo podemos encontrar en todas las librerías. ¿Cómo podemos acceder a él? Sí, el libro está en todas las librerías. Así que lo pueden acceder o si no, también en mi página. Me pueden escribir por ahí y lo van a encontrar. Pero está en todos lados. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias realmente por hacer resurgir esta técnica preciosa. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Ahora, seguimos.